Yo estoy seguro que sobre todo estos 100 días, la gobernadora y su equipo de confianza está haciendo una evaluación a detalle de lo que ha pasado. Yo ahora sí que lo que demandaría, pues yo creo que todas las dependencias y todas las áreas deben de ir al ritmo que ha marcado la gobernadora. O sea, yo creo que no puede haber titulares que estén distraídos o que estén fuera de los objetivos que marca hoy la gobernadora y la dependencia. Y en ese aspecto, pues yo creo que hay que ser muy claros, muy conscientes y los cambios que se requieren hacer cuando un área no dé resultados, pues hay que hacerlos. Yo creo que en Acción Nacional estamos convencidos, primero, de que somos una fuerza política, la primera fuerza política donde militan hombres y mujeres con arraigo, con capacidad, con experiencia y que sin duda, si no hay coalición, tenemos los perfiles idóneos precisamente para volver a conquistar a la ciudadanía, en todos y cada uno de ellos. Y lo que sí nos surge en Acción Nacional, sin duda, y yo creo que la coalición, pues es el ya posicionar de alguna manera quienes pudieran ir a la presidencia de la República. Yo creo que ahí sí va a ser uno de los principales temas que estamos abordando ahora en Mérida, Yucatán, este fin de semana con la dirigencia nacional, donde ya por los tiempos necesitamos ser muy claros precisamente en qué perfiles y qué acciones tenemos que hacer precisamente para posicionar ya sea a hombre o mujer. Bueno, sin duda, el tema del agua por muchos años ha sido delicado, ha sido polémico, incluso utilizado de manera política en el Estado. Es un tema que se tiene que resolver, ya están los tiempos, que sabemos que nuestro alcalde Leo Montañés, en conjunto con su cabildo, en conjunto con las áreas y con otros actores políticos, están haciendo un gran trabajo precisamente para construir el mejor proyecto en beneficio de los aguascalienteses. Eso sí quiero recalcarlo y que quede claro que la decisión que se tomará en referente al agua, pues será en beneficio de la ciudadanía aguascalientesa. Gracias.